Gracias a Héctor, gracias por la invitación a todo el comité organizador, sin más preámbulos empiezo. La vanidad como límite de lo humano en la ciencia nueva de Jean-Baptiste Vico. Tengo un epígrafe de Valéry, el futuro no es lo que solía ser. Asumir que Vico vive en una esquina muerta de la historia en la Nápoles de 1668 y 1744, supone que en contrapartida hay esquinas vivas de la historia, desde las cuales se produce el pensamiento. En esta, que parece una verdad de perogrullo, sin embargo, se agazapa una cartografía consolidada del pensamiento moderno. Frente a ella, sostengo con firmeza que el lugar desde el que escribe Vico, lejos de ser una esquina muerta de la historia, es un espacio de confluencia de corrientes de pensamiento que dieron lugar a filosofías originales que no encontraron lugar en esa cartografía que hoy resulta anquilosada. La cartografía, entonces, se ha construido en función del olvido. De manera análoga, este texto se ocupa del modo en que Vico advierte sobre el olvido de los orígenes bestiales de la especie humana, ocasionado por lo que él llama la vanidad de los doctos y de las naciones. El napolitano lleva a cabo un diagnóstico y una crítica de este olvido, concediéndole un lugar fundamental a los oscuros orígenes de lo humano, invitándonos a volver a ellos para repensar y reconfigurar la historia civil de las naciones. Cuando Vico habla de naciones, habla de la comunidad. Así las cosas, la vanidad es un límite negativo de lo humano que aplana las diferencias y es ciega frente a lo común de la especie. A partir de esta idea, nuevos circuitos de pensamiento se dan en ese monstruo de obra que es la ciencia nueva. Aquí se propone uno de tales posibles circuitos. Este escrito toma como punto de partida la narración viquiana sobre la conformación de la comunidad, como consecuencia de la gestión del miedo que llevan a cabo los primeros pobladores. A continuación, expongo como Vico, alejado de algunos filósofos modernos que pregonan un progreso que obedece a la hegemonía de la razón, hace un diagnóstico sobre la disolución de dicha comunidad en tiempos de una barbarie que denomina de la reflexión. Tiempos en los que prevalece la inequidad. En la última parte, expongo en un tono especulativo, porque no es una idea viquiana sino es un desarrollo, la tesis del texto, a saber, que la vanidad como límite de lo humano, que se expresa en una comprensión de la historia de la especie humana bajo el signo de la ibris, se le puede hacer frente gracias a una suerte de reforma del entendimiento, sospecha y memoria. Primera parte, del errar salvaje a la gestión del miedo. En la indagación sobre los oscuros orígenes, Vico se separa de las narraciones que proyectan sobre el pasado una realidad ideal, que conciben en el principio de los tiempos una edad de oro, en la que no hay dolor, fatiga ni muerte. El topus de la edad de oro se inscribe en una determinada división del tiempo, en etapas sucesivas, que parte de una época dorada. Hesiodo es uno de los primeros que comienza con esta fascinante narración, ampliamente conocida como el mito de las razas, e inspira con ella a las generaciones siguientes de pensadores. Así se refiere Hesiodo en los trabajos y los días a esta dorada estirpe, abro comillas, con el corazón libre de preocupaciones, sin fatiga ni miseria y no se cernía sobre ellos la vejez despreciable, sino que siempre con igual vitalidad en piernas y brazos se recreaban con fiestas ajenos a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño, poseían toda clase de alegrías y el campo fértil producía espontáneamente abundantes y excelentes frutos. Ellos contentos y tranquilos alternaban sus faenas con numerosos deleites. Eran ricos en rebaños y entrañables a los dioses bienaventurados. Cierro comillas. Pero esta estirpe, irrepetible y feliz, termina para dar paso a otras caracterizadas por la hibris, lo opuesto a la diqué. Estas estirpes son las de plata y la de bronce, seguidas por aquella de los héroes o semidioses que degeneran en la estirpe de hierro, edad en la que impera la hibris y la angustia. No es la intención de este escrito profundizar en el mito de las razas de Hesiodo, lo relevante es el contraste con la narración de Lucrecio sobre los primeros pobladores, toda vez que esta es fundamental para comprender el acercamiento de Vico a la edad oscura de los primeros tiempos humanos. Lucrecio, a diferencia de Hesiodo, no propone una edad de oro inicial, sino que en el libro quinto de la naturaleza se refiere a los primeros seres humanos generados por la dura tierra, habitantes de grutas y selvas que, abro comillas, durante muchos lustros marcados por las tornas de sol, llevaban sus vidas en el estilo herrabundo de las bestias, es importante los herrabundos, cierro comillas. Lucrecio, lejos de concebir a los primeros pobladores como una estirpe libre de preocupaciones y dolor, los describe conduciendo una vida de bestias errantes, movidas por la inquietud y la angustia. Este deambular ferino supone una dimensión eterna, porque el divagar, sin rumbo y en soledad, no produce memoria. Vico retoma esta imagen lucreciana de los primeros pobladores como bestioni errantes, bestioni errantes y asevera que la precaria situación en la que se hallan es consecuencia de que un diluvio azotara la tierra. La devastación producida por esta catástrofe natural se constituye en el escenario de tal errancia. El deambular de los bestioni comporta una inquietud constante ante las circunstancias cambiantes que ponen en riesgo la vida. Así las cosas, sólo la terminación del vagar de estos habitantes posdiluvianos señala el nacimiento del tiempo humano y la construcción de comunidad y de memoria. Para el pensador italiano, el fin de la errancia se inicia con la gestión del miedo y con el proceso de dominio del cuerpo, que va aparejado a la satisfacción de las necesidades de alimento y abrigo, asociados al dominio de la tierra. El punto de giro del divagar ferino se sitúa en el momento en que los bestioni, atemorizados por los rayos, alzan sus ojos al cielo y ven en él un cuerpo animado que llaman Júpiter. Interpretan de este modo los primeros signos divinos y gesticulan las primeras palabras. La soledad termina con la lectura de los signos de Júpiter, interlocutor oscuro, pero interlocutor al fin y al cabo. Este es el primer paso para intentar dominar el miedo. Montanari, en su reflexión sobre las formas de gobierno en la obra de Vico, sostiene que el asunto de la gestión del miedo podría ser entendido como un comentario a la famosa frase de la guerra de las galaxias. Abro comilla. El miedo genera el odio, el odio genera el lado oscuro de la fuerza. En este orden de ideas, para Vico, las primeras formas de comunidad nacen del miedo y dos son sus formas de gobierno fundamentales. La primera, divina o semidivina, que se rige sobre el miedo. La segunda, de los seres humanos, sobre la liberación del miedo. Esta dinámica, como se ha dicho, comienza con la fábula de Júpiter, cuyo rendimiento no se reduce a narrar el evento del trueno e interpretar los signos del cielo, sino a visibilizar que, a partir de éste, se perfila la primera relación con la autoridad en el ámbito de la comunidad. Todo ello sucede cuando los bestión y atemorizados se someten a aquel que sabe interpretar los signos del cielo y que, en última, sabe administrar el misterio de lo sagrado. Nace de esta manera la casta sacerdotal y con ella las primeras comunidades, bajo la protección del sabio, en condiciones de descifrar los oráculos, dando lugar así a la primera manifestación del poder aristocrático. Siguiendo esta línea de argumentación, la religión es el primer modo de gobierno, porque es el sacerdote quien ofrece una primera explicación de los eventos y de esta explicación nace una racionalización de los comportamientos. Toda la comunidad se teje bajo un orden simbólico que involucra a dioses y seres humanos y que está en función de disciplinar, pacificar y, finalmente, administrar el miedo. Esta primera organización teológica del poder regula, por un lado, la conformación de los matrimonios y de las primeras familias en aras de canalizar los impulsos y, por otro, la sepultura de los muertos. En este contexto, nos recuerda a Vitiello que Vico sostiene que, en la lengua latina, el nacimiento del ser humano viene de humanare, enterrar, esto en contraposición a Platón, para quien el ser humano se distingue de los otros animales, porque es aquel que tan pronto ha visto algo, reexamina y razona sobre lo que ha visto. La etimología de Vico no hace alusión a las capacidades superiores del ser humano, sino que asocia homo a humanando. Independientemente de lo precisas que puedan ser las etimologías vickianas, la intención del napolitano es hacer énfasis sobre el estatuto terrenal de los seres humanos, en el orden del ciclo de la vida y de la muerte. De hecho, humus es el complejo de sustancias presentes en la tierra por la descomposición de residuos orgánicos. Pero para Vico, el paso determinante que señala el tránsito de la herrancia sin tiempo a la temporalidad humana, se da en el cultivo de los campos con la transformación de la selva indómita en tierra cultivada. Este tránsito se asimila a una suerte de edad de oro que comienza con la siembra de los campos. En este escenario, el oro es el símbolo de la espiga y las espigas de la agricultura. Pero esta temporalidad marcada por las cosechas no es una edad de oro en el sentido tradicional arriba mencionado, ya que no está libre de dolor y muerte, al contrario, da lugar a un ciclo en el que se marcan el inicio, el fin, el nacimiento y la muerte. Con respecto a lo anterior, en la idea de la obra, que es la primera parte de la obra de Vico, de la ciencia nueva, Vico trae a cuento a Hércules como el héroe que representa esta transición debido a que él, en uno de sus reconocidos trabajos, mata al león que vomitando llamas incendió la selva nemea, dando lugar a la posibilidad de cultivo. Desde entonces, comenzaron los tiempos marcados por el ciclo de los cultivos representados por la regularidad de los Juegos Olímpicos en honor al héroe. La autoridad se conforma con respecto a la organización de la tierra y del trabajo. En este sentido, detentan el poder aquellos que poseen la tierra. Cabe resaltar que el héroe viquiano no es Prometeo sino Hércules, y Prometeo es un titán encima de todo, porque con la tierra y su distribución comienzan las primeras formas de organización política. Los primeros padres, poseedores de la tierra, protegieron a sus familias y con el tiempo dieron asilo a los fámulos que entregaron su libertad para adquirir seguridad. Por lo anterior, las categorías de familia y de padre se deben comprender asociadas a una comunidad ampliada en la que se incluyen los fámulos, los súbditos que trabajan la tierra. A la luz de lo dicho, resultan claras las tres formas de gobierno propuestas por Vico. A saber, los gobiernos divinos que los griegos llamaban teocráticos, los gobiernos divinos que los griegos llamaban teocráticos, en los que los seres humanos creyeron que todo lo ordenaban los dioses, esa fue la edad de los oráculos, los segundos fueron los gobiernos heroicos o aristocráticos, en virtud de su naturaleza más noble, creída de origen divino. Esas son las dos primeras. Es decir, la de los gobiernos teocráticos, con los sacerdotes y después los aristocráticos heroicos. Y la última forma de gobierno que conlleva la liberación del miedo es la de los humanos, en la que todos se igualan con las leyes, pues todos nacen libres en sus ciudades y también libres y populares, cuando todos o la mayor parte son las fuerzas justas de la ciudad. Esa es una cita de Vico. Esta forma de gobierno la ejercen los señores de la libertad, o un monarca que iguale todos los sujetos en la ley. Tal como dice Montanari, la igualdad de los seres humanos en la ley garantiza la vida de cada uno y sustrae del miedo a la fuerza. Para el napolitano, solo la ley promulgada y por todos conocida es la condición de posibilidad de la superación del temor, en tanto que pone fin a la ley secreta del sacerdote, que interpreta el oráculo y también a las fórmulas de los héroes que legislan de forma arbitraria sobre las reacciones de los subalternos. El tránsito al gobierno de los humanos acaece solo cuando los plebeyos reclaman la posesión de la tierra y la posibilidad de tener matrimonios solemnes en los que su descendencia adquiera el derecho a heredar. Este deseo de libertad y reconocimiento se realiza tras luchas continuas entre los plebeyos y los patricios. Resulta evidente que el hilo conductor de una forma de gobierno a otra es el modo en el que se comprende la ley. No hay que olvidar que en este sentido, que Vico es un estudioso de la jurisprudencia y conoce con especial atención el derecho romano. Esa es una cosa que cuando uno se enfrenta a Vico le toca entender un montón de cosas y aprender un montón de cosas que no sabe y no le alcanza la vida para eso. Roma y su historia son para él una suerte de modelo en el que se puede rastrear la transformación de la ley, comenzando por una ley abscondita, promulgada por la divinidad, pasando por una ley heroica y poética hasta llegar a la justicia de los seres humanos, abro comillas, que examina la verdad de los hechos y doblega benignamente la razón de las leyes a todo lo que requiere la igualdad de las causas. Cierro. Estas tres formas de gobierno conforman lo que ha sido llamado por Vico el curso que hacen las naciones en la historia. Cabe aclarar que este no es un patrón triádico de carácter teleológico, que tienda un progreso en el que se vislumbre una edad de oro. No. A lo largo de la ciencia nueva, el napolitano avisa al lector sobre el hecho de que las naciones a lo largo de la historia decaen en razón de una sucesión de situaciones que describe así, abro comillas, los seres humanos primero sienten lo necesario, después buscan lo útil, enseguida advierten lo cómodo, más adelante se deleitan de placer, luego se entregan al lujo y finalmente enloquecen al dilapidar los bienes, cierro comillas. En la decadencia de los pueblos por el conocido, Vico identifica personajes, abro comillas, furiosos, disolutos y descarados, como los calígulas, los nerones, los domicianos, cierro. La decisión del autor de escribir los nombres propios, en plural, es una constante en su obra principal, indica que cierto tipo de gobernantes y sus características se podrían encontrar en todas las naciones, en diferentes épocas y lugares. No se trata pues de nombres propios, sino de una suerte de universales que propician situaciones que son similares a lo largo de la historia, determinando negativamente el destino de los pueblos. Sin embargo, es menester tener claro que cada pueblo es singular y que por tanto no puede haber equivalencias precisas entre ellos, de modo que sus diferencias se conservan. Así las cosas, cuando Vico habla de un curso que hacen las naciones, no se refiere a un desarrollo histórico que se repite y que puede ser generalizado sin más. Se observa además que el término recurso se utiliza siempre en singular y no es un modo alguno la descripción histórica y repetitiva de múltiples cursos sino un marco, un orden universal de desarrollo social irreductible a las variaciones y particularidades de cada nación. De este modo, no es correcto afirmar que en la concepción vickiana el curso que hacen las naciones se da necesariamente en el curso que hacen las naciones, perdón, se da necesariamente un progreso o un regreso. En efecto, de haber un progreso o una regresión trágica, se tendrán que determinar en cada ocasión las razones y las causas de tales movimientos. A partir de lo anterior, se debe precisar que la ciencia nueva de Vico hace el ejercicio de rastrear empíricamente las causas de la decadencia en el trasegar de las naciones y para ello identifica el ejemplo romano, pero también el griego, que dicha decadencia en cada uno de estos pueblos no ha sido ocasionada por la… ha sido ocasionada, perdón, uy, no, eso sí lo dije re mal, pero también en el griego, perdón, en cada uno de estos pueblos esta decadencia ha sido ocasionada por la falta de equidad, la dilapidación y la arbitrariedad de los gobiernos, en fin, por el hecho de poner el bien privado por encima del beneficio público. Segunda parte, tiempos bárbaros y tiempos bárbaros retomados, la crítica de la razón estrecha. Como se ha visto, la exposición del curso de las naciones como esquema de comprensión del desarrollo de las mismas se da junto con una indagación particular que le permite a Vico ofrecer un diagnóstico sobre el de caer de naciones por el conocidas. En esta suerte de fenomenología del declive, él reconoce un momento de inflexión en la comprensión de la historia denominado el recurso. Vimos el curso, vimos las tres partes del curso y ahora el recurso, que es en singular, no es que sea una cosa que hay recursos y recursos como suelen citarlo. En el libro quinto de la ciencia nueva titulado del recurso y ni siquiera de las naciones, de las cosas humanas en el resurgir de las naciones, son las cosas. Expone la barbarie en la que pueden caer las naciones e identifica el recurso como una respuesta extrema de la providencia a la decadencia con el fin de garantizar la continuidad del género humano. Para Vico se da una cierta correspondencia de los primeros tiempos bárbaros, la herrancia de los bestiones, esto es importante, hay un momento para Vico sea una cierta correspondencia a los primeros tiempos bárbaros, hay unos primeros tiempos bárbaros que incluso se llama la ternura de la barbarie, hay un título de un libro así y la herrancia de los bestiones con los tiempos bárbaros retomados, barbarie de la reflexión, la llama él, o sea, barbarie de la ternura de la barbarie de los bestiones y una barbarie de la reflexión y aduce que gracias a esta, abro comillas, se pueden entender fácilmente el recurso de las cosas humanas en el resurgir que realizan las naciones, cierro, el napolitano reconoce el advenimiento de una nueva barbarie como consecuencia de la decadencia que da lugar al recurso, pero los tiempos bárbaros retomados se corresponden sólo en apariencia con el errar salvaje de los bestiones, de hecho, la diferencia entre los dos tipos de barbarie es radical, pues la primera denominada de la sensación tiene un sentido positivo porque se reconoce como el preludio de la conformación de la comunidad, pero a la inversa, la barbarie de la reflexión caracteriza antes que nada un fracaso del desarrollo que se ha vuelto contra sí mismo de una reflexión que ha derivado en mentira, disimulación y soledad. Así, en tanto que la primera encuentra su cumplimiento en su superación, la segunda en su autodestrucción. La barbarie de la reflexión según palabras del propio Vico se da, puesto que, abro comillas, es Vico, puesto que tales pueblos a modo de bestias no se habían acostumbrado sino a pensar en sus propios intereses de cada uno y habían dado en el colmo de la delicadeza o mejor dicho, del orgullo, como fieras que al ser mínimamente contrariadas se resienten y enfurecen y así, en el mayor gentío y muchedumbre de cuerpos, viven en absoluta soledad de espíritu y de sentimiento sin que apenas dos puedan ponerse de acuerdo porque cada uno sigue su propio placer y capricho, por todo esto con obstinadísimas facciones y desesperadas guerras civiles llegan a ser selvas de las ciudades y de las selvas cubiles de seres humanos, cierro comillas. Esta desoladora descripción del estado de cosas en una barbarie retornada hace evidente que Vico se aleje por completo de la idea de progreso esgrimida por sus contemporáneos con Bacon a la cabeza al identificar la decadencia como una posibilidad inherente al devenir de las naciones que podrían eventualmente correr la suerte de Roma. Que las ciudades vuelvan a ser selvas es obra de la barbarie de la reflexión. Esta acuñación viquiana es un oxímoron que señala los momentos en el que el exceso de confianza en una razón estrecha propia de filosofías inadecuadas hace imposible la conformación de una idea de justicia que haga viable la vida en comunidad. Frente a la oscuridad de una situación como esta Vico identifica la posibilidad del advenimiento del recurso que hacen las cosas humanas. En la ciencia nueva el napolitano lleva a cabo un recorrido que comienza en los tiempos de la proto-historia y termina en el único recurso documentado por él el medioevo que se produce como reacción a la decadencia del imperio. Este representa una nueva barbarie y un nuevo orden de la humanidad en el que se restablecen los tiempos divinos y luego los heroicos hasta llegar nuevamente a las repúblicas populares que se consideran gracias a la jurisprudencia heredada por Roma. Vico no es un medievalista ni yo tampoco. E independientemente de los reparos que se puedan tener sobre la exposición que presenta esta época para la economía de este escrito lo relevante es que este retorno que hacen las cosas humanas se desenvuelve hasta alcanzar los nuevos tiempos de reflexión que podrían identificarse con la edad moderna. Vico no dice que sea un recurso pero da indicios para decir que es un recurso. Ahora bien a pesar de que Vico no dedica un apartado a la modernidad hay indicios suficientes para establecer que el napolitano considera que en esta época se perfila una nueva barbarie de la reflexión donde nuevamente la reflexión la razón deriva hacia una suerte de narcisismo. Para documentar lo anterior vale la pena seguir la pista de uno de los indicios que llevan a afirmar a Vico que afirmar que Vico identifica la barbarie de la reflexión con la época moderna. En una indagación de las eventuales constantes de los momentos de decadencia de la humanidad el napolitano se refiere a la aparición de filosofías que él denomina monásticas a saber el estoicismo y el epicureísmo. Estas a lo largo del tiempo han dado lugar a una moral para solitarios ineptos para la vida civil abro comillas la de los epicúreos por ser propias de holgazanes encerrados en sus huertos la de los estoicos por ser propia de meditabundos que se esforzaban para no sentir pasiones cierro comillas no es este el escenario para abundar sobre la compleja relación de Vico con el epicureísmo en especial con Lucrecio es suficiente saber que para él el estoicismo y el epicureísmo deben ser consideradas como categorías de pensamiento lo que significa que las asume como modos de usar la razón que se repiten a lo largo de la historia estas corrientes así como surgieron en Grecia y resurgieron en Roma aparecen nuevamente para alimentar la modernidad y configurar una forma de racionalidad inadecuada para la salud de la vida en comunidad de este modo la ciencia nueva se perfila como un diagnóstico y una crítica de dicha época ya se dedica un pensador moderno sui generis que opera contrapelo y usando las bellas palabras de Matsota rediseña su propio mapa de la modernidad el napolitano no rechaza la racionalidad sino su hegemonía porque esta como se verá a continuación conlleva el olvido de los orígenes bestiales con los que es imprescindible hacer cuentas ya que estos orígenes no se dejan atrás jamás y olvidarlo enfrasca a los seres humanos en una paradoja que conduce a la nueva barbarie así si la herancia de los primeros pobladores se da en una dimensión eterna sin tiempo en ausencia de los ritmos temporales marcados por la vida en comunidad en el caso de la barbarie de la reflexión se da una distorsión de la temporalidad ocasionada por el uso de una racionalidad cumplida y monolítica que monumentaliza el presente y rompe con la memoria la ciencia nueva es un diagnóstico de este olvido y una invitación al lector a realizar una experiencia que podría entenderse sospecha y memoria eso nunca lo dice pero es una sugerencia mía que implica un recordar los orígenes oscuros de la humanidad parafraseando a Manuela Sanna el retorno a la barbarie la selva a la que se está en riesgo de retornar no se sitúa en un lugar o en un tiempo sino en un eterno presente de la razón sin memoria y sin fantasía porque para Vico memoria y fantasía son sinónimos por lo anterior es imprescindible una reforma del entendimiento gracias a la cual la fantasía la memoria y la sensibilidad se hagan operantes en aras de lograr combatir la vanidad propia de la razón tercera parte en contra ahorita explico la boria que es vanidad que impone los límites una reforma subspeche memoria es importante aclarar que la crítica de Vico no va dirigida a la razón como tal sino a la vanidad de un uso que la ciega en efecto el napolitano asume la vanidad como una categoría que opera negativamente y que es imprescindible para entender a cabalidad la propuesta de la nueva ciencia la actitud vanidosa debe ser combatida porque lleva a comprensiones cerradas de lo humano y de su historia comprensiones que no son inocuas porque dan lugar a realidades en las que impera la desigualdad en la traducción de la ciencia nueva al castellano Rocío de la Villa traduce boria por vanidad restándole fuerza a la categoría viquiana la boria según la etimología del siglo XIV que Vico seguramente conocía tiene que ver con alguien que se da aires de superioridad y que por tanto está inflado en este orden de ideas el verbo inflar gonfiare se asocia al viento que en este caso es específicamente el boreas viento del norte en consonancia con lo anterior en la primera dignidad de la ciencia nueva de 1730 hay tres ciencias nuevas es una work in progress la ciencia nueva Vico afirma que boria es la hija de la ignorancia y del amor y del amor propio no del amor del amor propio boria es entonces presunción exagerada y ostentación del propio valor de la propia importancia por ello podría asociarse apropiadamente a la híbris griega la categoría de boria opera en la ciencia nueva cuando Vico llama la atención sobre la arrogancia de los pensadores que han interpretado los orígenes de la humanidad y se aproxima a abro comillas las cosas lejanas y no conocidas según las cosas que les son conocidas y presentes cierro comillas eliminando de este modo la distancia interpretativa la distancia temporal en la interpretación y la diferencia cualitativa entre ellos y los primeros pobladores es decir los ven como si fueran ellos no los ven distintos esta conducta arrogante es la causa de los dos principales errores e interpretaciones en relación con la humanidad toda a saber la boria de las naciones y la boria de los doctos veamos de qué se trata cada una de ellas por un lado ha habido naciones que se han asumido como las primeras en haber encontrado abro comillas las comodidades de la vida humana y en conservar la memoria de sus cosas desde el principio del mundo estas naciones por tanto consideran que su etnia es la más antigua de todas y que por ello deberían convertirse en una especie de parámetro de comprensión para medir a los demás esta es la vanidad de las naciones por otro lado los doctos pretenden que lo que ellos saben sea tan antiguo como el mundo y transponen su mentalidad a la de los primeros seres humanos es decir proyectan su modo de razonar a los primeros tiempos aplanando las diferencias vanidad de los doctos diferencias a estas dos actitudes vanidad de los doctos y vanidad de las naciones trabant las llama etnocentrismo y logocentrismo respectivamente tanto las naciones como los doctos ostentan una racionalidad cumplida desplegada y con seguridades ya constituidas incapaz de abrirse a lo heterogéneo y dar una explicación de los orígenes lejanos de la humanidad y en consecuencia de las diferencias históricas y culturales pretendiendo proyectar una comprensión prefabricada del pasado que conduce irremediablemente a una comprensión prefabricada del futuro gracias a la identificación de Leborie el ejercicio interpretativo de Vico reconoce que para acercarse a los orígenes que él define pequeños vastos y oscurísimos cuyos protagonistas son y bestioni se debe llevar a cabo una crítica a este tipo de racionalidad que el pensador identifica también en la Nápoles ferozmente cartesiana de su tiempo este diagnóstico comporta que parte de su proyecto consista en declinar la razón de una nueva manera en un ejercicio crítico inicial Vico se enfrenta a los prejuicios que han conducido a los seres humanos a comprenderse de forma equivocada como ya se ha dicho estos prejuicios son consecuencia de la vanidad de querer aproximarse al estudio de las naciones sin asumir la distancia temporal y la diferencia cualitativa que nos separa de ellas de modo que resulta una interpretación forzada en la que la variable temporal queda en jaque en efecto como señala Ramó abro comillas debe notarse debe notarse que el conocimiento vanidoso en todas sus formas es esencialmente circular cualquiera cualquiera que sea la vanidad estamos en presencia de un círculo el de las pasiones originarias que a pesar a partir del presente del que parte el conocimiento obliga a este conocimiento a volver al mismo presente sin haber permitido sin embargo captar el pasado como tal la vanidad agota el saber en este círculo del presente cierro comillas el agotamiento del saber producido por la vanidad impide la aprehensión del mundo humano en su devenir y cambio ahora bien para explicar cómo el proyecto de Vico va dirigido a contrarrestar esta situación conviene apelar a uno de los axiomas que fundamentan su ciencia que reza así la naturaleza de las cosas no es su crecimiento en cierto tiempo y con ciertas circunstancias las cosas siempre son tales así y no otras nacen las cosas en este orden de ideas hay un interés por aproximarse a las cosas en su cambio y por ello una de las tareas de esta ciencia es abro comillas es Vico hallar de nuevo esos fondos de lo verdadero que en el correr de los años y el cambiar de las lenguas y las costumbres nos llegó recubierto de falsedad cierro así las cosas comprender el surgir de las naciones supone hacerse una mente capaz de dar cuenta del crecimiento de las mismas y de las circunstancias en las que unas y otras se han desarrollado por ello Vico se enfoca en el aspecto temporal de la mente que aprende el devenir de lo humano esto lo hacen siempre en contra de Descartes dice que es una mente que no hay memoria allí en la densa noche de tinieblas esto es Vico en la densa noche de tinieblas en la que se encuentra cubierta la primera y para nosotros antiquísima antigüedad aparece esta luz eterna que nunca se oculta esta verdad que no se puede de ningún modo poner en duda que este mundo civil ha sido hecho ciertamente por los seres humanos por lo cual se pueden y se deben hallar los principios en las modificaciones de nuestra propia mente humana cierro los principios del mundo civil deben hallarse en las modificaciones de nuestra propia mente esto implica que hay que aprenderla en su dimensión temporal por tanto romper por tanto romper el loop de la hibris de la razón es posible solo si se acepta la temporalidad de la conciencia en función de una memoria que entendida ontogenéticamente hace posible la comprensión de la especie en su devenir filogenético esta dinámica atraviesa toda la obra de Vico los dos principios arriba expuestos que las naciones se deben abordar en su nacimiento y crecimiento y que gracias a las modificaciones de la mente éstas se pueden entender en su devenir se quieren asumir de una manera especulativa en un doble registro a saber como principios en los que el pensador italiano fundamenta su búsqueda sobre los orígenes oscuros de la humanidad pero también como una conquista epistemológica que se traduciría en una reforma del entendimiento subspeche memoria en dicha singular reforma está contemplado que no hay adecuación perfecta entre el oscuro pasado y la comprensión que de él se tiene toda vez que la alteridad de lo temporal no se puede eliminar del todo dadas las características de la memoria misma con esto hay que contar resulta útil para la interpretación que aquí se aventura traer a cuento un pasaje del texto de María Zambrano la reforma del entendimiento para quien la mente abro comillas tiene que asimilarse al movimiento el fluir mismo de la historia y aunque parezca poco realizable adquirir una estructura dinámica en sustitución de la estructura estática que ha mantenido hasta ahora acercar en suma el entendimiento a la vida pero la vida humana en su total integridad para lo cual es menester una nueva y decisiva reforma del entendimiento humano o de la razón que ponga la razón a la altura histórica de los tiempos del mismo modo que María Zambrano Vico considera que es menester acercar el entendimiento al movimiento de la vida misma ahora bien el movimiento al que se tiene que asimilar la mente no es el de un solo individuo sino el de lo colectivo el del sentir común en su devenir a lo largo del tiempo porque es en esta dinámica entre mente y tiempo que se juega la cuestión de la diversidad en la que se despliega lo humano pero para el napoletano no se trata solo del fluir de la historia sino del tiempo humano también en su no historia en su proto historia es por ello que no es suficiente referirse a una reforma sospecha historia sino que se hace necesario recurrir a la memoria que para el italiano es sinónimo de imaginación esta última ligada indefectiblemente a la dimensión sensorial abre el abanico de los escenarios que pueden aprenderse en una mente que se hace cargo de sus propias modificaciones a lo largo de la vida para desde allí abrazar lo común teniendo en cuenta lo anterior declinar la razón de otra manera se convierte en un ejercicio que comienza con una crítica a la aboria a la vanidad tentación permanente del proceder de la razón y se consolida en un llamamiento para que esta opere junto con las facultades que Vico llama cercanas al cuerpo de modo que la dimensión pre-reflexiva que nos conforma no quede excluida del ejercicio de la razón siguiendo esta idea el trabajo interpretativo siempre va más allá de la mera reflexión y no va dirigido solo a los textos escritos sino a los gestos afectos objetos de toda índole que documentan el paso del ser humano por este planeta conclusión es cortica se ha querido exponer el asunto de los límites de lo humano bajo el signo de la aboria de la razón que impide reconocer los orígenes bestiales de lo humano en otras palabras el momento del vacío histórico del errar salvaje sin tiempo y sin ley Vico se aventura a interpretar ese momento mudo con herramientas que le proveen las facultades cercanas al cuerpo de este modo la sensibilidad de la memoria que es sinónimo de imaginación ofrecen la posibilidad de acercarse al miedo y a la incertidumbre de estos primeros pobladores y a su expresión en gestos y gritos este momento inicial y la transición a una vida social no están documentados por ningún hallazgo en tiempos del autor italiano así las cosas el miedo y la soledad propios del deambular deben ser interpretados por el cuerpo que es memoria de emociones vividas en el presente la ciencia nueva por tanto no trata sólo de la historia del ser humano en su curso y recurso sino que se adentra en la protohistoria muda, ágrafa y errante el salto a lo intersubjetivo a la conformación de lo social gracias a la religión a la sepultura y al matrimonio señalan por el investigador un salto cualitativo en la comprensión pues la vida en comunidad deja infinidad de rastros en este sentido es requerida una reforma del entendimiento sospeche memoria en la medida en que éste debe abrir sus límites a la memoria y a la imaginación que son condiciones necesarias para una reforma en la que es deseable que el entendimiento se proyecte más allá de sí mismo para adentrarse en lo común y en su pasado esto porque la memoria que es también imaginación más que una facultad se debe concebir como un acervo de lo común no cao gracias aplausos aplausos